Por las calles del recuerdo empedradas de dolor va llegando un servidor detrás de un silbido lerdo traigo mi sombra a lo perro que sigue, pasa o me espera esta noche y luna entera para mi solo en el cielo las puertas están cerradas y dormidos los balcones no hay glicinas ni maldones que saluden mi llegada solo a veces y a estapadas reconozco mi arrabal cuando se agacha un tapial y muestra ropa colgada me siento un poco cansado y me detengo a escuchar el eco quiere charlar y me trae lo que he dejado silbidos entrecortados mis pasos y mis protestas y de una ventana abierta un algo que no ha cambiado la voz murió en la ventana como un día murió él así nos dejó Gardel como un disco que se acaba un algo adentro me ahogaba cuando la marcha seguía y mi sombra no entendía porque su dueño lloraba alcemos luna por él la copa de mi arrabal con espumas de percal donde he grabado a cincel se lea Carlos Gardel en tu muerte y por tu nombre lloraron hasta los hombres que lloran solo una vez ya no está triste la calle ya se animó la vereda hay sillas en dos hileras tribuna de las comadres hay más puertas que se abren huele a malgón y a glicinas y en el truco de la esquina la falta en vidrio en el aire es la voz del que se ha ido la voz varonil de aquel la voz de Carlos Gardel cuyo timbre no lo olvido y que la noche ha traído de aquella ventana abierta luna vestime de fiesta que Carlos está conmigo